Y con esto último, llegamos al final del partido, se ha terminado. Son los merecidos campeones de la Liga. Fue una temporada larga, complicada, difícil, pero han conseguido el objetivo. Aquí está el nuevo campeón. Aquí están los protagonistas de esta historia. Los jugadores lo han dado todo. El cuerpo técnico que supo manejar este grupo y hacerles creer que la hazaña era posible. Y los hinchas, por supuesto, claro, porque sin ellos el fútbol, el fútbol no sería nada. Ahí están los campeones.